Y ahora de la verdad, ¿acaso funcionará? ¿Acaso Dominic vivirá para una aventura más? ¡Hey! ¿Qué tal amigos? El día de hoy les tengo algo muy interesante. Vamos a hacer un rappel improvisado o un rappel de emergencia con esta cuerda que tenemos aquí. Ya verán, lo único que necesitamos es esta cuerda y dos mosquetones. De hecho, les traigo dos formas de hacer un rappel improvisado. La primera es un poco más fácil, pero también mucho más incómoda. Y la segunda es un poco más elaborada, pero mucho más cómoda y más segura. ¿En qué casos podremos utilizar estos sistemas de rappel? Bueno, supongamos que estamos en una situación de supervivencia en la cual tenemos un barranco adelante y en vez de perder tiempo buscando por dónde bajar, pues digamos que la forma más fácil de hacerlo es descendiendo verticalmente. Y pues el rappel es eso, es este sistema de descenso vertical. Así que el día de hoy les enseñaré estos dos métodos para que ustedes lo puedan hacer únicamente utilizando una cuerda y dos mosquetones. Muy bien, para el primer método, de hecho, no necesitamos los dos mosquetones. Únicamente necesitamos la cuerda. Con este método no vamos a hacer un arnés como tal. Simplemente vamos a enredar la cuerda en nuestro cuerpo para de alguna forma atorarla y simplemente ir descendiendo de esa forma. El primer método es simple. Lo que necesitamos es el extremo de la cuerda para anclarlo en algún lugar y el resto lo vamos a utilizar para descender. Es muy importante que tomemos en cuenta que podemos liberar el nudo para así aprovechar la cuerda. Y para eso les voy a enseñar un nudo. Lo primero que tenemos que hacer para el nudo es tomar en cuenta que para liberar el nudo vamos a tener que utilizar un extremo de la cuerda a la distancia de a dónde vamos a llegar. Para de esta forma poderla liberar desde abajo. Para hacer el nudo lo que tenemos que hacer es una oreja. Dejamos la cuerda por delante y después por detrás de la que tenemos verticalmente. Después aquí como ven se formó otra oreja. Lo único que hice es unirlas. Y aquí hacemos otra oreja. La cual vamos a cruzar por la segunda oreja. Una vez que estamos aquí simplemente tomamos la tercera oreja que hicimos. Y la primera pues va a ser la que va a estar asegurada en donde va a estar nuestro anclaje. De esta forma el nudo se aprieta. Tiramos y el nudo se aprieta en nuestro anclaje. Y esta es la cuerda con la que vamos a hacer la liberación del nudo. Como ven ahí el nudo se suelta y simplemente tiramos de la cuerda y ya la recuperamos. Ya tuve una experiencia una vez con este nudo. No lo hice bien. Simplemente les recomiendo que hagan un nudo más seguro. Que más adelante en el canal les enseñaré diferentes nudos para que ustedes los puedan aplicar. Entonces una vez que tenemos anclada nuestra cuerda vamos a sostener la cuerda que vamos a utilizar. La vamos a cruzar entre nuestras piernas. De ahí la pasamos por el frente de nuestro cuerpo y la cruzamos por detrás de nuestra cabeza. Es importante que justo en esta parte de aquí del cuello podamos tener algo que nos proteja. Por ejemplo la gorra se la pueden poner aquí por debajo de la playera. Y por esa razón pues casi me caigo haciendo el rappel. Así que si realmente no tienen la seguridad o la técnica correcta de hacerlo. O por ejemplo este shimap simplemente utilizo como un colchón para que la fricción de la cuerda no me queme. Que ya me ha pasado. Ok, entonces tenemos estos dos extremos donde está nuestro anclaje y la parte que vamos a estar utilizando para descender. Y para bajar simplemente tenemos que ir recorriendo de esta forma. Vamos bajando, vamos bajando, vamos bajando. Si queremos asegurarnos simplemente las juntamos. Vamos a probar. Dominic Grails. Una peligrosa bajada de 3 metros. Muy bien, el segundo método si vamos a hacer un arnés. Lo que nos va a dar mucho más comodidad y mucho más seguridad que con el primer método. Pero bueno, si es nuestra única opción y no contamos siquiera con los mosquetones, pues quise incluirlo para que lo tomen en cuenta. Para el segundo método lo que muchos hacen es utilizar dos cuerdas. Una para fabricar el arnés y otra pues para utilizarla para hacer el descenso. Sin embargo, en esta ocasión a mí se me ocurrió utilizar la misma cuerda para hacer las dos cosas. De esta forma podemos incluso hacer un nudo que se puede desatar desde la parte de abajo, desanclarlo de arriba para poder recuperar la cuerda y aprovecharla. Así no tenemos dos cuerdas y podemos aprovecharla al máximo. Así que vamos, lo único que necesitaremos es esta cuerda. Yo aquí tengo aproximadamente como unos 20 metros. Para el arnés vamos a utilizar más o menos unos 5. Así que tenemos lo que resta para utilizarlo como la cuerda de descenso. El segundo método es más elaborado, pero por supuesto vamos a estar con mayor seguridad y mayor comodidad. Este método es lo más parecido a un rappel común. Lo primero que tienen que hacer es llevar uno de los extremos de la cuerda hasta el suelo. Y más o menos a la altura de su cabeza, tomar esta medida y cruzarla por su cintura. Una vez que cruzamos la cuerda por nuestra cintura, lo que vamos a hacer es que con la parte más corta vamos a hacer un nudo. Vamos a cruzarla por enfrente y por detrás. Apretarla. Tomamos este extremo y cruzamos esta cuerda por debajo. Y simplemente la apretamos. El que está dirigido hacia este lado vamos a cruzarlo por la pierna derecha y el que está hacia este lado por la izquierda. Una vez aquí lo que hacemos es pasar este extremo por debajo del cinturón que hicimos. Y de aquí por detrás de la cuerda que acabamos de pasar. De esta forma podemos asegurarla y que no nos extrangule. Y lo mismo de este lado, solo que la cuerda es más larga y tenemos que cruzarla todo. Asegúrense de que lo sientan justo. No apretado, pero sí justo. Muy bien. Una vez estando aquí, lo que tenemos que hacer es cruzar este extremo por encima de esta cuerda y por debajo de esta. De esta forma tomamos esta cuerda, la juntamos con el cinturón y hacemos un nudo simple. Y después aquí vamos a hacer otro nudo de este lado para hacer el famoso nudo pescadores y que se junten los dos nudos. Cruzar este por en medio del cinturón junto con esta otra cuerda. Y una vez que se formó esta orejita, ahora cruzamos por aquí. Y listo, apretamos el nudo y ya tenemos el nudo pescadores. Muy bien, este extremo de aquí es el que vamos a utilizar para descender. Así que ahora lo que necesitamos son los dos mosquetones. Aquí los tenemos. Como ven voy a utilizar este para representarlo porque acabo de perder el otro. Lo vamos a introducir en estas tres cuerdas de aquí. Del lado en el que no está hecho el nudo, del lado en el que no tenemos nuestra cuerda para descender. Una, dos y tres cuerdas. Ahora en la parte ancha vamos a introducir el otro mosquetón. Obviamente no voy a utilizar este para hacer la práctica ya que no tiene la fuerza suficiente. Una vez que ya tenemos los dos mosquetones, en este es en el que vamos a hacer el nudo para poder hacer nuestro sistema de descenso. Vamos a utilizar un nudo que se llama nudo dinámico. En vez de utilizar un ocho común para hacer rappel. Este nudo es exageradamente sencillo. Es una oreja, como lo ven aquí. Y cruzar esta parte de la cuerda por encima. Y cruzar el mosquetón por estas dos cuerdas de aquí. Una vez ya lo tenemos en el mosquetón, simplemente tiramos y tenemos listo el nudo dinámico. Ok, para hacer el descenso lo que necesitamos es el extremo donde lo tenemos pegado al arnés. Simplemente recorrerlo. Es recorrerlo completamente hasta donde tengamos nuestro punto de anclaje. Supongamos que está aquí y lo vamos a recorrer hasta donde estemos listos para descender. Una vez ya listos, de esta forma lo tenemos asegurado pegándolo a la cuerda y apretando bien las manos. Y si queremos descender, la ventaja de este nudo es que corre para los dos lados. Corre tanto para allá y si queremos que corra para acá, simplemente volteamos el nudo o jalamos con fuerza y el nudo se voltea. Y ahora corre para allá. Para descender, ir soltando poco a poco. Bien, arnés listo, equipo de seguridad listo, casco importante para proteger la cabeza, guantes importantes para proteger las manos de las quemaduras. Y ahora de la verdad. ¿Acaso funcionará? ¿Acaso Dominic vivirá para una aventura más? Quédate y lo sabrás después de los comerciales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!